Estamos de vuelta para recibir a nuestra próxima invitada que ya la extrañábamos. Sí, hace mucho no la veíamos. Hace mucho no la veíamos a nuestra querida pediatra, Menosel de Casas. Hola, Marcia. Bienvenida, Marcia. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Hola, Marcia. Sí, es verdad. Claro, muy bien. Mando otra doctora, claro que sí. Pero bueno, te extrañábamos, Marcia. Te queríamos de vuelta con nosotros. Sabemos que la información que nos traes es muy útil para las familias, para las mamás, para los papás. Así que hoy vamos a hablar de algo... Y para las abuelas también. Y las abuelas también. Este tema a las abuelas las vuelve locas. La fiebre. La fiebre. Así es. La fiebre. ¿Y qué quiere decir cuando el chico tiene fiebre? ¿Es señal de qué? ¿Una alarma de qué está pasando? Bueno, en primer lugar, saber qué es la fiebre. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal tomada con termómetro. Sí. Bien. No con la mano. No con la mano. Y con la boca. 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 Claro, típica. Bien, exactamente. Cuando hay alguna infección, que puede ser una infección viral o bacteriana, y habla que nuestro organismo está dándole pelea y dándole batalla a esa infección. ¿A partir de qué número de temperatura podemos decir el chico tiene fiebre? Bueno. Más que preocuparnos. Más que preocuparnos es saber el valor. La temperatura normal oscila entre 36 y 37 grados, más o menos. Y se considera febrícula a partir de los 37,5 grados centígrados. Acá en Argentina nos movemos con grados centígrados. Y a partir de 38 grados en adelante es fiebre. Perfecto. ¿Esto significa mayor o peor o menor gravedad? No necesariamente. No necesariamente el hecho de que un niño tenga fiebre alta, hable de que tenga una enfermedad grave. Bien. Hay enfermedades que son enfermedades virales, suavecitas, pasajeras, benignas, como decimos nosotros los médicos, que pueden dar fiebre y fiebre alta. Y hay enfermedades más graves que, por ejemplo, una neumonía que puede cursar con febrícula. Es decir, que no necesariamente que el chico tenga fiebre alta, habla que sea una enfermedad grave. Bien. Sabemos que el chico, bueno, la pasa muy mal. Obvio. Cuando éramos chiquitos nos acordamos de cuando teníamos fiebre y nuestras mamás poniéndonos paños fríos en la cabeza, a veces en la bañera, muchísimos métodos caseros, ¿no? Para intentar bajar la fiebre, pero ¿cuál sería el correcto? ¿Cómo actuar, no? Mira, en primer lugar tenemos que entender por qué se produce la fiebre. Nosotros en la cabeza tenemos una estructura dentro del cerebro que se llama hipotálamo, que sería como nuestro chip, ¿bien? Ok. Es un termostato. Entonces, ese termostato, según la infección que estemos cursando, va a determinar una temperatura a la cual va a llegar. Entonces, hasta que el termostato o hipotálamo llegue a esa temperatura, por más que nosotros hagamos magia, macumba, agua, lo que sea, no va a bajar. ¿Bien? Inmediato. Y también tenemos que entender que como buen termostato va a ir regulando la temperatura en forma gradual. ¿Viste cuando vos tenés un tupper de comida caliente y querés meterle a la heladera para que se enfríe rápido y te dicen qué pasa? Se daña la heladera si haces eso. Exactamente. Bueno. Con la cabeza pasa lo mismo. Si yo pretendo pasar una cabeza que está a 40 grados centígrados de golpe a normotemperaturas, es decir, a 36, también daño las estructuras cerebrales. Ah, qué importante eso. Tener en cuenta que cuando yo administro un antitérmico, por ejemplo, el liguprofeno o el paracetamol, que son los que utilizamos en los chicos, va a ir bajando muy gradualmente la temperatura. Entonces, si el chico tiene 39 grados, no puedo pretender que en media hora tenga 36 y esté saltando arriba de la cama. Claro, va a ir de a un grado por cada hora u hora y media de transcurrido. Es decir, si yo a las 0 horas le di al antitérmico, probablemente tenga una normotemperatura a las 2 horas y media. Y ahí es donde va el paño frío, el baño, el destaparlo o el taparlo. Lo que hace eso, como la temperatura la regula nuestro hipotálamo, el resto es acompañar y darle confort a ese chico. Yo no voy a enfriar algo que desde adentro se maneja. El baño frío puede llegar a generarle más disconfort todavía a ese chico, porque si está a una temperatura alta y yo de golpe lo bajo absolutamente, es incómodo y es molesto. Entonces, se ha comprobado que los paños fríos no sirven, aunque nosotros queramos acompañar eso, pero sí un baño en agua tibia durante por lo menos 20 a 30 minutos. Es decir, que si ese chico está con fiebre, le damos el antitérmico, le damos a tomar líquido si lo tolera, porque es re importante que se hidrate, porque al tener temperatura alta, lo más probable es que empiece a perder líquido y a deshidratarse, y le vamos a dar un baño siempre y cuando el chico lo requiera. Si el chico está bien, es decir, hay niños que andan con fiebre saltando arriba de la cama, no necesariamente tenemos que bañarnos. Pero no con agua helada, Mercer. No, siempre con agua tibia. No sea tan abrupto ese cambio de temperatura. El cambio de temperatura. ¿Y en qué momento deberíamos preocuparnos? Porque bien decís, por ahí tiene temperatura, pero el chico no se siente mal o no presenta incomodidad. ¿En qué momento deberíamos preocuparnos cuando llega el 39? También hay muchos mitos de que puede tener una convulsión. ¿Qué pasa con esa cuestión? Mira, por un lado, tener en cuenta que la convulsión febril, si bien es un episodio espantoso en la vida de cualquier familiar y cualquier cuidador, no tiene necesariamente que ver con la temperatura que alcance ese niño. Hay chicos que por una predisposición genética hacen convulsiones febriles con 37 y hay otros que llegan a 40 y nunca hacen convulsiones febriles. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que la predisposición genética va a ir independientemente del grado de temperatura que alcance. En segundo lugar, tener en cuenta que lo que me debe preocupar no es tanto el número de fiebre, sino la frecuencia con la que haga fiebre, es decir, que hace fiebre cada 5 o 4 horas, es decir, que no me alcanza el tiempo del antitérmico de una dosis hasta la otra dosis. O que no logro bajarla. O que no logro bajarla y también la edad del paciente. No es lo mismo un chico de 8 años que tenga fiebre a un bebé de un mes que tenga fiebre. Entonces, ¿ante quién debo preocuparme? En los menores de 3 meses, sí o sí, hay que consultar. En quien no baje la temperatura, a pesar de haberle administrado de forma correcta el antitérmico. Porque acuérdense, ustedes todavía no lo saben, pero las dosis en pediatría se dan en pos del peso del paciente. Entonces, por ahí, si ese chico no se enferma hace 6 meses, nos quedamos con la dosis de hace 6 meses y el chico engordó. Entonces, le estoy dando una dosis baja, ¿bien? Entonces, siempre que sea la dosis correcta el antitérmico y que no baje, ahí también debo consultar. Y eso, perdón, Merce, bien indicado ayer quizás en el mismo medicamento, en el casquito, en la cajita, porque capaz que los padres no tienen tan presente, bueno, ¿cuánto peso a mi hijo? ¿Cuánto le tengo que dar? Hay una mnemotecnia muy fácil para acordarse, que es el ibuprofeno del 4%, la dosis es el peso dividido 4. Es decir, si un chico pesa 10 kilos, le doy 2,5 mililitros. Buenísimo, en el vasito medidor chiquitito. En el vasito medidor o en la jeringa. Qué rico que era. Son riquísimos. El de color naranja, chico. Cuando venía la mamá a la cama a darte el remedio, así, que bien. Era rico, era rico. Porque sabía que te iba a hacer bien y aparte era riquísimo. Es rico, pero es remedio, así que hay que tenerlo lejos. Lejos del chico, porque a alguno le mandaban ahí, sí. Un fondo blanco. Es como las pastillitas rosadas chiquititas, ¿viste? Que son tan ricas. La riquita, era propósito, para que el niño te guste, claro. Para que la tolere. Entonces, el del 4%, peso dividido 4. Perfecto. Si es el del 2%, es peso dividido. Si el chico pesa 10 kilos, le doy 5 mililitros. ¿Y cada cuánto, Merce? Y se puede dar. Porque por ahí, el chico no le baja la fiebre y por ahí uno, bueno, le doy un poquito más, pero ¿cuántas horas es prudente esperar? O sea, el mínimo, el intervalo mínimo entre una dosis y la otra son 6 horas y después se puede dar cada 8 horas o cada el tiempo que ese chico tenga fiebre. No es que hay que reglar el antitérmico si el chico no tiene fiebre. Perfecto. Merce, decías, estas cuestiones que quizás no funcionan como el trapo húmedo en la frente y demás, y que sí es importante hidratarse. ¿Hidratarse con líquidos a temperatura ambiente? Por ahí, si quiere, no sé, un café, una leche, obviamente si es más grande, ¿conviene y tomar cosas calientes o siempre frías? Sí, en realidad lo ideal es que cuando el chico está con fiebre, lo fresco siempre le va a aliviar. Entonces, yo también soy de la idea de acostumbrar a los chicos a tomar siempre la leche a temperatura ambiente, porque está bueno que si en verano o en invierno la tomen siempre igual, está bueno tomar algo fresco y no dar líquidos calientes, porque probablemente cuando estén con fiebre les arda un poco la garganta, no toleren tanto, generalmente la fiebre la acompaña en los mocos, en la edad pediátrica, o una ardor al orinar también, por lo que está más caliente la temperatura interna del organismo. Entonces, está bueno, pero que tomen mucho líquido, y líquido me refiero a agua, lactancia materna, si es un bebé que está dándole de mamar, y si no, leche, ¿bien? Sabés que en el corte hablábamos algo con Merce, que ella dice, esto es un mito, y lo vamos a mitificar de alguna manera, dice, el frío no enferma. Ah, es verdad. No, señora. ¿Cómo? He vivido en una farsa toda mi vida. Nos han engañado. Mamá, me mentiste. Emocito engañado. Emocito engañado. ¿Cómo es eso? El frío no enferma, lo que enferma son los gérmenes, ¿sí? Lo que hace el frío o el gran cambio de temperatura es predisponer al organismo a agarrarse esos bichos, ¿bien? Pero vimos en estos dos años de pandemia que hubo frío, hubo calor, y los chicos no se enfermaron porque no estuvieron en contacto con otros chicos y no se portaron gérmenes, ¿bien? Claro. Esa es la clave y es la importancia de saber que lo que hace el cambio brusco de temperatura es predisponer al organismo que se agarre un bicho. Si hay bichos dando vueltas, se lo agarrará probablemente. Perfecto. ¿Qué otra información no te estamos preguntando a nosotros, Merce, que quieras sumar como para darle un cierre a esta nota? Es, ¿ante quién debo consultar? Entonces dijimos, repasamos, el bebé menor de tres meses que tenga fiebre, aquel niño que a pesar de darle la dosis correcta del antitérmico no le baje la fiebre, aquel chico que tenga... Pero, don Merce, al bebé de tres meses. Tiene que consultar ante el primero o segundo. No se lo medica con un antitérmico. Se lo puede medicar, pero hay que consultar el motivo por el cual está haciendo fiebre. Ok. Aquel niño que aparece en unas manchitas en el cuerpo que se llaman petequias, ¿sí? Que eso es un signo de gravedad, son unas manchitas rojas que no desaparecen cuando yo aprieto la piel, ¿bien? Ok. Ante el chico que está en mal estado general, es decir, que van a ver chicos que cuando están con fiebre están decaídos, pero ante la administración del antitérmico repuntan, recuperan energía y siguen jugando. Ese chico que está totalmente planchado o sumamente irritable, es decir, que llora, 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 llora y no hay nada que lo calme. Ante esas situaciones es importante consultar en una guardia, ¿bien? Muy bien. Perfecto, Merce. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Gracias, Merce. Información súper útil para las familias. Así que, bueno, esperamos que hayan tomado un poquito de nota, que hagan memoria a todo que acabamos de charlar. Y si no, bueno, la invitación a pasar por el Instagram de Merce, donde tiene todas las publicaciones donde allí pueden dejar cualquier consulta que haya quedado pendiente y demás sobre este tema. Y muchísimos otros con respecto a la pediatría y los más chiquititos ahí del hogar.